La película de Lego Batman está llena de todo tipo de mensajes ocultos y referencias, y aunque algunas son obvias, hay una sorprendente cantidad de cosas que seguramente te perdiste. A continuación conocerás 10 mensajes ocultos en Lego Batman. ¡Vamos con el video! Número 1. Si tienes un iPhone, seguro identificaste de quién era la voz de la baticueva, y si no, te informamos que es la de Siri, el asistente personal de este sistema operativo. Número 2. Cuando Batman busca entre su guardarropa, es posible ver un detalle muy mexicano. Si pones atención, hay un traje de mariachi con el nombre de El Murciélago. Número 3. Sabemos que hay una rivalidad entre DC y Marvel, tanto es así que la contraseña para entrar a la baticueva es Iron Man apesta. Número 4. Aunque no continúa con la historia de Batman v Superman, los sucesos se sitúan después de la película dirigida por Zack Snyder, e incluso menciona que Superman es su peor enemigo. Número 5. Además de ser una referencia a la próxima película de la Liga de la Justicia, nos recuerda que en 2017 el grupo de superhéroes cumplirá 57 años de existencia. Número 6. Cerca del final de la película, Batman menciona que es ridículo armar un equipo de villanos para pelear contra otro equipo de villanos. Esto es una clara referencia al Escuadrón Suicida. Número 7. Si recuerdas, el gran plan de Joker es hacer estallar dinamita en los pilares de Gotham para que ésta caiga a un gran abismo, mismo que se menciona en la cinta de La Gran Aventura del Ego, donde el protagonista llega a otra dimensión. Número 8. El hombre murciélago no siempre fue rudo. En esta película, Alfred le recuerda que tuvo una etapa muy rara en los sesentas. Esto con referencia a la serie de televisión que es homenajeada en varias ocasiones. Número 9. La fortaleza de la suciedad de Lego Batman es un homenaje a la película protagonizada por Christopher Rip en 1938, incluyendo la aparición de York, con un gran parecido a Marlon Brando. Número 10. El mejor guiño de la película es cuando Joker recluta a villanos de otras cintas, entre ellos Voldemort, Sauron, King Kong y los Gremlins. Estos han sido los 10 secretos ocultos en la película de Lego Batman. Espero que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.